¿Por qué no se legisla para que las aseguradoras de rentas vitalicias otorguen de sus enormes ganancias bonos de fiestas patrias, navidad, año nuevo a sus afiliados, ya que son dineros nuestros, dice él, y que conseguimos con bastante sacrificio? Bueno, primero porque se trata de entes privados y en consecuencia no es posible que el Parlamento pudiese generar una obligación de esta naturaleza, diciendo además que las administradoras de rentas lo que hacen es administrar los recursos que provienen de los propios afiliados, recursos provisionales que se trasladaron para los efectos de pagar rentas vitalicias y en consecuencia lo que estarían haciendo es sacarle plata a los propios afiliados para asignarle a este tipo de beneficios. Si lo que la consulta señala es que sea del propio patrimonio de las aseguradoras estas cosas, eso no es posible legislarlo, menos aún con iniciativa parlamentaria. Bueno, como le decía, esta pregunta llegó a través de un blog Ligas Mayores, que está hecho por adultos mayores y donde ellos participan, comparten sus temas, y además se pueden comunicar con los parlamentarios. ¿Qué le parece un poco que exista esta instancia en la biblioteca del Congreso y que además los adultos mayores se interesen también en el mundo, digamos, de las nuevas tecnologías? No, me parece muy bien y además me parece un tanto sorprendente porque en general el uso de esta tecnología uno lo espera más bien del mundo más joven, así que que hayan adultos mayores incorporándose a esto me parece una noticia novedosa. Gracias. Gracias. Gracias.